Hola, mi nombre es Tristeza. ¿Cuál es tu nombre? Genial, tu nombre es muy hermoso. ¿Y cuántos años tienes? Fantástico, ya estás grande. Y dime, ¿ya viste la película Intesamente 2? ¿Y qué te pareció? ¿Te encantó? Estupendo, muchas gracias por vernos. Y dime una cosa, ¿cuál es tu emoción favorita? Genial, esa es una maravillosa emoción. Y dime, ¿te gustaría ser mi amiga? Estupendo, muchas gracias, ya somos amigas. Oye, me gustaría jugar un juego que está de moda. Me gustaría jugarlo contigo. ¿Acepta? Excelente. Este juego consiste en que tienes que darle like a este vídeo con los ojos cerrados. ¿Crees que puedes lograr este juego? Muy bien, empecemos. ¿Lo lograste? Déjame tu respuesta abajo en los comentarios. Bueno, ya me tengo que ir. Gracias por aceptar ser mi amiga. Adiós, te me cuidas mucho. Besitos.